Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues estamos dando la bienvenida al 2019 y aun cuando pudiera parecer que tu lectura va retrasada, bueno, pues no es cierto porque esta lectura es extendida y te alcanza para todo el mes. Por lo menos esta pirámide, perdón, esta pirámide te alcanza para todo el mes. La lectura de abajo si nos habla de lo que podría haber sucedido durante esta semana, tú sabrás si te cuadra o no. Y bueno, pues el futuro, pues a lo mejor todavía ni siquiera pasa, entonces te puede resultar de utilidad. Esta lectura es para el signo de Sagitario. Es para el signo de Sagitario, Sol, Luna o Ascendente. Y bueno, pues vamos a ver qué te salió, Sagitario, porque estoy colocando las cartas con anticipación, no las estoy viendo todavía, porque quiero ir descubriendo el mensaje junto contigo. A ver, te voy a comentar que en tu corte tú tenías la torre y tenías la justicia. Estas fueron las cartas que salieron al corte. La torre me habla efectivamente de esa ruptura, esa ruptura que tú has tenido con esa personita especial y que aparentemente tú la pudieras estar sintiendo como que muy definitiva. El hecho de que me hubiera salido la carta de la justicia a continuación, pues me puede hablar de que al ser esta una lectura general, no a todos les va a aplicar de la misma manera. Y yo siempre te he comentado, la justicia, al tener el personaje que aparece aquí, que supongo que es un juez, el que tiene aquí la espada de la justicia, está sosteniendo una espada y esa espada tiene doble filo. Entonces, esta torre que nos sale al corte y la justicia que nos sale también al corte y que es la carta que nos queda al final, me habla de que esta situación que tú estás viviendo es una lección de vida, es una cuestión karmática, es una lección que tú tienes que aprender. Esta torre que es la terminación de tu relación puede implicar que estás haciendo algo que fue de manera injusta y al ser de manera injusta contigo, la justicia va a actuar en algún momento y en algún momento va a llegar a tu vida y va a hacer que las cosas se pongan en su lugar. Y entonces, en ese caso, estaríamos hablando de que tu historia tiene un desenlace positivo. Es decir, si contigo actuaron de una manera injusta, si no te valoraron, si no te trataron como tú deberías ser tratado y se rompió esta relación y aparte tú estás con un estado anímico devastado como lo estaría esta torre, yo te diría que no te preocupes porque la justicia llega a tu vida. Esto era algo que tú tendrías que haber aprendido, es algo en lo que tu poder superior te está puliendo, te está entrenando, pero finalmente la justicia se hace en tu vida. Ahora, si fuimos nosotros, porque tenemos que recordar que muchas veces también venimos a esta lectura con el ánimo de recuperar a una personita a la que nosotros hemos maltratado en algún momento. Si esto fue así, la torre lo que te está diciendo es, si tú hiciste daño a alguien para evitar que te llegue el karma, hay que corregir esta situación. Hay que corregir esta situación porque la justicia siempre nos habla de lecciones de vida y de cuestiones que tienen que ver con el karma. Y el karma, bueno, pues es esa consecuencia, porque yo no hablaría de castigo, yo hablaría de consecuencia. Toda conducta tiene una consecuencia y tenemos que estar conscientes de que tenemos que afrontar esa consecuencia en un final. La justicia, al quedarme al fondo de la lectura, me habla precisamente de corregir aquellas actuaciones negativas que hubiéramos tenido, de que si fue la otra persona la que cometió esa actuación negativa con nosotros, pues la justicia se va a hacer en nuestra vida y esto se va a reparar. Pero sobre todo me habla de que esta relación está en tu vida por destino. Esta relación está en tu vida por destino y todavía falta mucho que aprender. Así que esto no se termina hasta que se termine de aprender esa lección y creo que todavía no está, todavía no está completada. Vamos a comenzar con tu lectura. Esta línea es lo que está pasando, lo que va a pasar próximamente, pero muy pronto, muy pronto. Es un futuro inminente. Esto es lo que ya no va a pasar. Miedos, angustias e inseguridades en los que tienes que trabajar. Esta línea es la línea del futuro inmediato. Estas cuatro cartas, lo que podría pasar en un futuro inmediato. Y estas tres cartas que están aquí es la línea del amor. Estas dos son tus amistades, tu entorno familiar, tu trabajo, tu entorno laboral. Este es el resultado de la lectura y esto es el mensaje final o el, pues el, yo diría que es el fin de la película. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura, Sagitario. Y déjame decirte que me encanta que hayas comenzado con un sol. El sol, junto con la justicia, me habla de que esta relación está en tu vida por destino. Y no solamente está en tu vida por destino, sino que está protegida por la divinidad. Está protegida por un poder superior porque el sol representa a Dios. El sol representa a ese poder superior que no tiene igual, que tiene una gran luminosidad. Y tú estás abriendo tu lectura con el sol. De tal forma que cualquier situación que nosotros veamos aquí va a ser minimizada por esta carta. Cualquier cosa negativa se minimiza por el sol. Y también te dice cualquier situación negativa que aquí se plasme, tú vas a saber afrontarlo porque tú tienes una protección divina. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Aquí yo veo tres personas. Veo tres personas en tu pasado. Yo no sé si aquí estamos hablando de una situación que tiene que ver con un triángulo amoroso. Porque me sale la sacerdotisa, me sale el emperador y me sale la emperatriz junto. Él está en medio de la sacerdotisa y en medio de la emperatriz. Y tenemos la luna. Aquí yo creo que hay una de las personas que están viendo, bueno, un porcentaje de las personas que están viendo esta lectura son la pareja estable. Y en este caso yo te diría que hay una pareja estable porque hay un sol y el sol me habla de matrimonio y me habla de estabilidad. Y la otra persona es una tercera en discordia que pudo haber llegado a la vida de esta personita especial en un momento en el que esta persona se sentía totalmente inestable con el deseo de recuperar la juventud o de sentirse joven o de vivir con intensidad o de vivir una aventura. Porque aquí tenemos la carta del loco, pero lo tenemos el loco junto a la luna. Entonces el loco con la luna pues no es tan positivo porque cuando yo me refiero al loco siempre me refiero como un acto de fe, como un acto de esperanza, ¿verdad? El confiar en nosotros mismos y el decir, bueno, esta persona representa para mí sentimientos tan importantes que estoy dispuesto a asumir un riesgo. Pero si me sale el loco al lado de la luna yo te diría, no, aquí no es que hubiera habido una situación que tenga que ver con un amor enorme que hubiera hecho correr un riesgo. No, aquí yo veo inmadurez, yo veo la necesidad de ser aventurero, de conocer nuevas cosas, pero que no van tan apegados a los sentimientos. Entonces aquí vamos a tener que ver de qué lado de la historia nos encontramos porque creo que si estamos siendo la personita estable, la pareja estable y nuestra nuestra expareja en algún momento se alejó por alguien más. Pues no te preocupes porque tú tienes protección divina, tú tienes protección divina, tu relación está protegida por tu poder superior. Y esto que pasó con tu personita especial no fue más que un momento de inmadurez que en algún momento se va a, se van a poner las cosas en su lugar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate que aquí volvemos a, ahora, si tú eres el tercero, si tú eres la persona tercera en esta relación, yo te diría que, bueno, pues en este momento la persona con la que tú estás, con la que tú tuviste una relación y que tenía un compromiso, pues no tiene claro exactamente qué es lo que quiere o qué es lo que necesita contigo. Y tal vez por eso se da el alejamiento, porque el hecho de que me salga el loco junto con la luna me habla de una gran confusión que está sintiendo esta persona. No sabe qué quiere y por esa razón se está manteniendo distante, porque no sabe lo que quiere. Yo diría que estas dos cartas juntas, el loco con la luna, me hablan de una persona que no solamente está confundido, sino que está temeroso, no sabe qué hacer. Creo que el tomar la decisión de asumir el riesgo y dejar lo que ya tiene establecido por venir a ti, le provoca miedo, le provoca temor, le provoca angustia. Sin embargo, seas cual sea tu papel en este triángulo amoroso, obviamente no están viniendo a ver la lectura dos personas que formen parte exactamente del mismo triángulo, ¿verdad? Entonces eso es lo que me hace poder dar dos versiones de esta lectura. Yo te puedo decir que sea cual sea la postura en la que tú te encuentres, ya sea que haya sido la pareja estable y que tu personita especial te abandonó por irse con alguien más. Bueno, no te preocupes porque esto es pasajero, esto es producto de inmadurez, de querer vivir una segunda juventud o una aventura y va a pasar. En el caso de que seas el tercero, no te preocupes, pero esto va a tardar. Esto va a tardar en aclararse porque esta persona tiene miedo de asumir un riesgo, de dejar la estabilidad y de venir a ti. Pero sea cual sea, la postura en la que tú te encuentres, el hecho de que tengas el sol me dice que lo que vaya a pasar y lo que esté pasando es lo mejor para ti. Es lo mejor para ti y tú estás protegido o protegida por la divinidad. Ahora, en la segunda línea donde encontramos los miedos, angustias e inseguridades, estamos perdiendo la fe y estamos perdiendo la estabilidad. Fíjate que este loco que le sale a tu personita especial lo tenemos también junto a ti porque para mí tú eres la emperatriz. Y este loco me habla de inmadurez también, me habla de que no estamos teniendo la sabiduría para poder afrontar las situaciones complicadas que se presentan en nuestra vida. El sumo sacerdote en la posición de los miedos que representa sabiduría, si estuviera en otra posición, aquí me habla de inmadurez, me habla de falta de pericia, de falta de conocimiento, de falta de sabiduría para tomar decisiones. Yo te invito a calmar los ánimos, a tratar de documentarte de la mejor manera en la que puedes recuperar a esta personita especial. La muerte me habla de que te resistes al cambio, entonces hay que cambiar, hay situaciones que tenemos que cambiar en nuestro interior y que al cambiarlas en nuestro interior van a ser que por añadidura se dé un cambio también en nuestro exterior que va a ser positivo. Tenemos la templanza y la templanza en la línea de tus miedos me habla de que estamos perdiendo el equilibrio, o sea, no estamos siendo equilibrados. Hay ocasiones en que podemos estar muy enfadados, hay ocasiones en que podemos estar muy alegres, pero estamos yéndonos a los extremos. La templanza habla del equilibrio, ni tan frío ni tan caliente y hay que saber utilizar cada emocionalidad en el momento justo, hay que saber reaccionar y no lo estamos haciendo así. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna que junto con la templanza me habla de esa inestabilidad. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra, hoy estamos enojados, mañana estamos tristes, pasado mañana estamos alegres. Entonces, bueno, hay que corregir esa inestabilidad y hay que enamorarnos de nuestra propia presencia, Sagitario. Tenemos aquí el ermitaño y el ermitaño me dice hay que querernos a nosotros mismos y hay que disfrutar de nuestra propia compañía porque nos estamos sintiendo solos y estamos olvidando que solos llegamos a este mundo y que solos podemos retirarnos o solos nos vamos a retirar de este mundo. Entonces, aprende a quererte a ti mismo, aprende a disfrutar de tu propia compañía y en la soledad de tu habitación medita porque ahí será donde encontrarás las respuestas para efectuar este cambio, para recuperar la fe y para recobrar este equilibrio que de alguna manera has perdido. En un futuro, en un futuro, fíjate que yo veo una relación, la que tú estás llevando con tu personita especial, en donde se puede retomar el contacto porque tenemos el mago, pero después se rompe de nueva cuenta este contacto con la torre porque creo que este retomar la comunicación va a llegar en un momento en el que todavía no alcanzamos a trabajar estos aspectos de nuestra personalidad y al ser así, pues nuestro reencuentro o nuestra reconciliación se puede dar sobre bases que no son firmes y eso va a hacer que se vuelva a resquebrajar la relación. Resurge de nueva cuenta, pero resurge y aquí, Sagitario, yo te quiero aconsejar con mucho cariño y con mucho respeto porque las cartas que veo en el futuro veo una carta positiva, una carta muy negativa, una carta positiva y otra carta negativa. Entonces, yo veo que en esta relación, esa inestabilidad que se está dando en esta persona por la que tú estás preguntando, está convirtiendo o podría convertir tu relación en algo tóxico porque donde hay un comienzo, pero no tiene bases firmes, entonces nos distanciamos y luego esta persona retoma la relación y esto se puede volver algo muy tóxico. Se puede volver algo muy tóxico porque cuando nosotros estamos en este tipo de círculos viciosos, nuestro cerebro comienza a segregar sustancias que generan adicciones. Entonces, lo que tú llegas a considerar que es amor, la verdad es que no lo es. Lo que es, es una adicción que se generó en tu cerebro por la secreción de ciertas sustancias que le traen felicidad cuando no está contigo y que te traen una gran tristeza cuando no está contigo. Entonces, esto genera adicción, esto se vuelve muy tóxico, es muy dañino y tú tienes que tratar de evitar que tu relación caiga en este tipo de situaciones. Yo te recuerdo que el tarot nos orienta y nos aconseja, pero de ninguna manera nos sentencia a que esto suceda. Esto es el futuro y nosotros lo podemos cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? Hoy es la oportunidad que tenemos para cambiar lo que va a ocurrir en nuestra vida. Nosotros, en cada situación que se nos va presentando, tenemos la posibilidad de elegir un camino. Siempre estamos ante una disyuntiva. Hacer lo correcto o hacer aquello que puede resultar placentero, pero que a lo mejor no es tan correcto. Yo te invito, Sagitario, a que tú analices cuáles son las acciones que estás realizando ahorita y ver si esas acciones que estás realizando te acercan a una relación estable o te alejan de una relación estable. ¿De qué depende esto? Hay que aprender a poner límites. Hay que amarnos profundamente, Sagitario. Nosotros nos tenemos que amar profundamente porque cuando nos amamos, nosotros somos capaces de salir de una situación tóxica cuando la identificamos. Cuando nosotros no nos amamos, no importa que sea tóxica, queremos a esa persona acomode el lugar con nosotros. Y mira, realmente puedes recuperar a una persona, no importa cómo sea esa persona, mientras tú aprendas a poner límites y respetes tus propios límites. Pero aquí te digo, yo no veo una relación terminada, pero sí veo el riesgo de que una relación que tú estás viviendo en la que muy probablemente hay un triángulo amoroso. Y si no estamos hablando de una relación consolidada, la relación estable, pues sí hay dos personas en la vida de la persona por la que estamos preguntando y dos personas que ocupan el mismo nivel de importancia, porque aquí las tengo aquí, o sea, lo tengo entre las dos. Entonces esto me habla de que ninguna es más que la otra. Las dos son importantes y aquí cuando hablo de las dos no me estoy refiriendo al género femenino, me estoy refiriendo a las personas. O sea, aquí pueden ser dos hombres y una mujer la que está en medio, o pueden ser como aquí textualmente nos lo dicen las cartas, dos mujeres y un hombre el que está en medio. Pero sí veo una situación muy tóxica que precisamente se vuelve tóxica porque esta persona no termina de definirse. Aquí vemos que tal como se le vaya presentando la situación, va a estar una temporada con una, otra temporada con la otra persona, y eso es lo que intoxica tu relación. Hay que aprender a poner límites. Entonces, en la línea del amor, en la línea del amor me parece que tanto tú como esta persona tenían una gran ilusión porque esta relación fuera adelante, pero finalmente la falta de decisión que ha tenido esta persona para poder definir cuál es el camino que va a elegir es lo que de alguna manera está paralizando esta relación. Sin embargo, yo te puedo decir que en la línea del amor, si tú estás distanciada, aquí va a haber un regreso y va a haber una reconciliación. Pero el hecho de que me salga esta reconciliación, que es la carta de los enamorados, bajo el juicio y bajo el diablo, pues me habla a que hay un resurgir de la relación, pero todavía hay situaciones ocultas. La tercera persona sigue existiendo en la vida de esta personita especial. Y te repito, la tercera persona puede ser tú que estás viendo este video, o sea, tú eres la tercera, no es cierto, tú eres la persona principal en esta relación para mí. La tercera persona es la otra persona que está en la vida de tu personita especial. Y puede ser su pareja estable con papeles y todo, o puede ser un noviazgo, o puede ser aquella persona que sin respetar mi relación ha intervenido en ella para quitarme a esa persona. Que yo te diría que aquí ese término yo no lo utilizo porque nadie nos quita nada. La persona con la que estuvimos tiene libre albedrío para decidir con quién estar y con quién no. Y bueno, pues hay ocasiones en que al no tener certeza de los sentimientos, pues son como veletas y se van con la primera persona que se les ponga enfrente. Pero bueno, aquí creo que aún cuando se da el regreso y la reconciliación, la tercera persona no desaparece de la vida de tu personita especial. En la línea de tus amistades, creo que en tus amistades podrías encontrar, yo creo que pronto te estarían invitando a realizar un viaje. Y ese viaje te va a servir mucho porque en ese viaje tú vas a aprender a controlar y a modular tus emociones y esto sería muy positivo. La línea que nos la carta que nos queda al final, que es la carta del colgado, me dice no te preocupes, agitario, porque además de que tú tienes protección divina, este distanciamiento que tú estás teniendo con tu personita especial, de ninguna manera es definitivo, es un compás de espera, pero es un compás de espera que en algún momento se va a equilibrar, pero tú vas a tener que luchar por esto. Aquí yo veo que esta persona sí viene a ti, pero tú vas a tener que realizar un sacrificio, tú vas a tener que trabajar y vas a tener que aprender a tomar límites. Y te repito, ahora que yo veo aquí esta cuestión tan karmática y esta cuestión que se puede dar con tanta toxicidad, ahora entiendo por qué está aquí la justicia. Aquí hay algo, es un aprendizaje muy importante que tú tienes que aprender, fálgase la redundancia, si es que tú quieres salir de esta toxicidad, pero esto todavía no se termina. Vamos a continuar con nuestra lectura de exparejas. Estoy atrasada, es que yo quisiera de verdad dejar de decir esta frase en los videos últimamente, pero la verdad es que como no he estado teniendo un descanso como el que debe de ser, he estado prácticamente no duermo, pues obviamente mi energía no está a lo que da. Además, déjame comentarte que yo realizo las lecturas en mi habitación y el mueble en el que realizo la lectura, pues no me permite sentarme, sino que tengo que realizar la lectura de pie. Eso hace que evidentemente pues me canse más de lo normal, pero esto es algo que yo pienso resolver a corto plazo para que pueda hacer las lecturas con mayor comodidad y al hacerlas con mayor comodidad, pues las haga también más rápido. Vamos a ver. A ver, Sagitario, ¿cómo estás tú? Tú estás más allá de la ilusión con respecto a esta personita. Tú te estás dando cuenta de muchas cosas con respecto a esta relación. Creo que tus sentimientos son reales, que van más allá del enamoramiento y aquí hay amor verdadero de ti con respecto a esta personita especial. No importa de qué lado te encuentres de la historia, tus sentimientos son reales, tus sentimientos son verdaderos. Permíteme un momento, voy a tomar agüita. Bueno, te decía que tus sentimientos son reales, tus sentimientos son verdaderos. Aquí no estamos hablando de que lo que tú sientes por esta persona es un enamoramiento. Tú lo que sientes es amor verdadero. Esta persona con respecto a ti, fíjate que se siente tan perdido en ocasiones, está tan inestable, nos vuelve a salir la carta del loco aquí. Pero el loco me habla de que esta persona efectivamente está entre dos opciones. Tenemos la carta de la comparación y me habla de que todo el tiempo está comparando a una persona con la otra. Yo creo que esto le provoca una gran indecisión. Yo te decía que tienes una lectura complicada y que al final, bueno, aquí sí no quiero adelantar el final, pero yo sí te puedo decir que tu personita especial se encuentra perdida en este momento, se encuentra sin saber qué hacer, busca el apoyo de alguna persona que lo pudiera orientar porque constantemente está comparando, pero esta persona no sabe qué hacer. El comparar constantemente le provoca miedo, le provoca nerviosismo, le provoca inseguridad. Y aunque trata de encontrar el consejo en alguien más, bueno, pues como que todavía no sale de esa inestabilidad. Cuando pregunto si piensa en ti, cuando pregunto si piensa en ti, bueno, pues tenemos el 8 de oro, si tenemos el 10 de espadas y esto es un sí rotundo. Sí piensa en ti, pero el pensar en ti le provoca agobio, le provoca culpabilidad, le provoca tristeza. No sabe cómo reparar esta situación, no sabe cómo estar contigo, no sabe cómo trabajar en esto para que ustedes vuelvan a estar juntos. Te piensa mucho, pero te piensa con dolor, te piensa con tristeza. Cuando yo le pregunto al tarot por los sentimientos de esta personita especial, pues tenemos la carta de la templanza y tenemos la carta del 2 de bastos. La templanza me habla de que esta persona efectivamente conserva sentimientos por ti, pero hay una gran indecisión. Aquí volvemos a hablar de la indecisión. Tenemos el 2 de bastos, que en el tarot de los vampiros es una parálisis profunda en la que cae una persona que no es capaz de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo está actuando en este presente? Hay un sentimiento, fíjate que tenemos el 5 de espadas y el 7 de espadas. Esta persona ha caído en depresión, en una depresión profunda, porque te traicionó. Esta persona sabe que no ha sido sincera contigo y ahora no sabe cómo reparar las cosas. Se siente perdedor. ¿Por qué se siente perdedor? Porque sabe que no fue sincero contigo, sabe que en el momento en el que empieza algo contigo o en el que deja lo que tenía contigo, te está lastimando, pero es algo que le duele también. O sea, no creas que está feliz. Sabe que te traicionó, sabe que te falló, sabe que no fue sincero contigo, pero yo te diría que en este momento ha caído en una gran depresión precisamente por esa culpabilidad. Estamos ante una persona que no actúa mucho, sino que se culpabiliza, se victimiza, pero no toma acción. Y bueno, pues eso está haciendo que tu reconciliación, que la reconciliación en este caso se encuentre totalmente paralizada. En un futuro, en un futuro, aunque a esta persona cada vez se le va a agudizar más este sentimiento de pérdida con respecto a ti, este duelo, pues todavía está muy bloqueada. Esta lectura en particular me parece que la persona por la que estamos preguntando está verdaderamente bloqueada porque hay mucha mente en esta lectura. Yo no sé si tu personita es de un signo de aire, pero aquí hay demasiadas espadas. Tenemos un 10 de espadas, tenemos un 5, un 7, un 8 de espadas, el caballero de espadas, el paje de espadas. Aquí hay demasiadas espadas. Hay mucha mente, hay mucha mente que lleva a esta persona a sentirse triste, a sentirse culpable y a no saber qué hacer a bloquearse. Entonces, bueno, pues esto yo lo veo con una historia complicada, aunque al final creo que sí podrías tener la posibilidad de que esta personita regresara, pero es un proceso complicado porque esta persona tiene una maraña mental que le provoca tanto pensamiento. ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? Porque sabe que te abandonó y sabe que no es justo lo que te hizo. Esta persona se siente culpable, tiene la justicia y tiene el 5 de oros. Me habla de una persona que se siente muy culpable por haber abandonado esta relación y por haberte traicionado porque no está contigo. Esta persona, aunque no esté contigo, te está vigilando todo el tiempo, pero creo que hay algo que le molesta de lo que ve en ti. Hay algo que le molesta porque tenemos al paje de espadas que es el espía, pero tenemos al caballero de espadas que es una energía de movimiento y es una energía que tiene que ver con entradas y salidas, pero que también tiene que ver con la ira y con el enojo, con esas emociones que no son tan profundas, pero que son, que se dan de momento y que tienen que ver con el enojo. Creo que esta persona está enojada por algo que ha visto cerca de ti o que tú has hecho. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Pues estás tú, seas el vértice que seas de este triángulo, pero al mismo tiempo que estás tú, hay más personas en su subconsciente. Él o ella tienen que priorizar sus emociones para ver qué es lo más importante. O sea, para colocar en primer término lo que es más importante, pero en este momento con todo y que sí te piensa, con todo y que sí le sigues gustando, esta persona pues no solamente piensa en ti, sabe que tiene que resolver algo más en su vida y no sabe cómo hacerlo. ¿Habría posibilidades de una reconciliación? Pues yo te diría que sí, aunque el camino es muy largo, el camino es muy difícil. Es difícil para ti que esperas, pero es también muy difícil para esta persona que lo vive porque veo una incapacidad total para tomar decisiones, veo un bloqueo mental, veo una persona que piensa, piensa, piensa y que entre más piensa, más se confunde y más se bloquea. Pero creo que en un futuro, si tú tienes paciencia, aquí, si ustedes son capaces de dejar el pasado atrás y continuar hacia adelante haciendo una nueva vida, ustedes pueden, ya sea que tú hayas sido su pareja estable, tú puedes recuperar tu pareja, tú puedes recuperar tu estabilidad, puedes recuperar tu familia y en el caso de que no lo seas, creo que esta persona podría dar un paso hacia adelante, comenzar una nueva vida y bueno, pues formar algo más estable contigo. En el caso de las terceras personas, yo te diría que de las personas que no son la relación estable, yo ahí lo siento un poquito más complicado porque estas cartas yo le quise dar la interpretación más favorable para ti si tú no eres la personita estable en la vida de tu expareja, pero estas cartas también a mí me dirían que si tú eres la tercera en discordia, la personita que se enamoró y que en algún momento no tomó en consideración que esta persona tenía un compromiso, pues yo te diría que con base en las cartas que veo donde hay tantas espadas, donde hay tanta culpabilidad, donde sí te compara pero sigue siendo una persona de las otras que tiene en su vida, pues yo te diría que estas cartas me hablan de que esta persona deja el pasado atrás y creo que regresa con su familia, creo que regresa con su familia o se queda con su familia de una manera estable. La carta que me da esperanza para ambas, para ambos casos, seas estable o seas el tercero en discordia es el corazón, aquí hay sentimientos, no habría esta revolución mental si esta persona no tuviera sentimientos, o sea realmente aquí hay un bloqueo que le provoca la culpabilidad, la tristeza, la angustia que estás sintiendo porque aquí hay sentimientos, eso es lo positivo que tú tienes en el caso de que seas el tercero, en el caso de que seas la pareja estable, bueno pues aquí hay sentimientos profundos, hay sentimientos profundos y esta persona en algún momento si se dejó llevar por la juventud de otra persona, si se dejó llevar por la belleza de otra persona, bueno pues esta persona se va a dar cuenta de que los sentimientos están contigo. No sé qué esté pasando con respecto a esta personita especial pero los ángeles te dicen que tengas cuidado con las finanzas y bueno yo te invito a, bueno te doy un consejo que siempre doy, siempre, siempre, siempre doy, se lo daría a mis hijos, se lo daría a mis hijos, me lo doy a mí misma y por eso me atrevo a dártelo a ti, nunca revuelvas la parte emocional con la parte económica, es decir tú no eres cajero automático de tu personita especial, tú no eres el banco de tu personita especial, tú no eres su asesor financiero, aprende a separar la parte emocional de la parte económica, porque muchas veces las personas nos utilizan y no porque haya un sentimiento verdadero o nos utilizaron y bueno hay personitas que en ocasiones me consultan o me consultaban y bueno pues eran víctimas económicas de su expareja, o sea la pareja o la expareja mejor dicho las buscaba o los buscaba única y exclusivamente para obtener un beneficio económico, lo obtenía y se volvía a ir, entonces aquí ten mucho cuidado, separa esto, te repito este es el consejo que yo les daría a mis hijos, es el consejo que me doy a mí misma y es el consejo que te voy a dar siempre y que además en este caso los ángeles te están dando, no permitas que tu economía intervenga en esta relación, claro que si estamos hablando de una relación, de una pareja estable, consolidada, en la que hay una familia, bueno pues evidentemente la parte económica tiene que tomarse en consideración porque hay un patrimonio que se ha forjado juntos y aquí, bueno pues aquí sí tenemos que hablar de cuestiones económicas, pero si tu personita especial no tiene un vínculo tan sólido como lo es el formar un matrimonio o una familia, tú no permitas que nadie se aproveche de ti en el plano financiero. Muchísimas gracias, espero que te sea de utilidad. Gracias.